Gran caos se vivió el sábado a nivel nacional por parte de usuarios del Banco del Bajillo, ya que no pudieron hacer uso de sus tarjetas y, por consecuencia, no pudieron disponer de efectivo o pagar directamente en establecimientos con sus tarjetas. De acuerdo a información publicada en el portal oficial del banco, fue publicado el siguiente aviso. Estimado cliente, tenemos una intermitencia en algunos de nuestros servicios, estamos actualizando nuestro sistema, continuamos trabajando para restablecerlo, lamentamos los inconvenientes que esto pueda causar. Las quejas de los usuarios continuaron durante todo el día, ya que no podían pagar con su tarjeta, disponer de efectivo y tampoco utilizar la aplicación móvil para hacer transferencias o movimientos de sus cuentas. La mañana, este domingo, el banco publicó en sus redes sociales que sus servicios ya se encuentran operando normalmente. Para Noticiel.mx, Sergio Enrique Hernández. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación. ¡Suscríbete al canal!